El Señor es mi pastor Créelo hermano, nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará, nada Dilo con fe Oh si, créelo El Señor es mi pastor Nada, nada me faltará Oh contigo nada falta El Señor es mi pastor Es mi pastor En pastos delicados Él te hará descansar Junto a aguas de reposo El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Junto a aguas de reposo Mi pastor Me pastoreará Comportarás Mi alma Me guiará por sendas de justicia Justicia Por amor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Mi pastor Con su dulzura Con su dulzura y con su amor Nada, nada Me faltará Me faltará Me faltará El Señor El Señor Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Por Jesús En pastos delicados En pastos delicados Él me hará descansar Con su dulzura Con su dulzura Por amor Por amor Es su nombre Por amor Es su nombre Por amor Es su nombre Hermano Hermano en esta mañana Porque no haces memoria De cuantas cosas Dios se ha guardado En medio del valle De la sombra De la sombra y de la muerte Cuando hemos transitado Por allí Dios nos ha protegido Bajo sus alas El Señor es mi pastor Y nada me faltará Nada, nada Nada nos faltará Amigo, amiga Permita que el Señor Sea el pastor de tu vida Permita que el te guíe En medio de la sombra Y de la muerte Permita que en medio De la dificultad Él te pastoree Y te lleve de su mano Señor de cuantas cosas Tú me has guardado Gracias Dios Eres mi pastor Por siempre Serás mi pastor Amado Vamos a decir Junto a aguas Junto a aguas Junto a aguas de reposo Me pastorearás Me pastorearás Me pastorearás Confortarás Mi alma Concentrate Concentrate Oh, gracia Oh, gracia Oh, gracia Oh, gracia Por amor De su nombre El Señor Es mi pastor Es mi pastor Es mi pastor Es mi pastor Nada, nada, nada Nada nos faltará Porque Él tiene cuidado De nosotros Aleluya Gracias pastor Amado Gracias